Con el término del Torneo Guardianes 2021 para los Diablos Rojos, la ola de especulaciones sobre las bajas y fichajes ya comenzó de cara al certamen 2021 de la segunda parte del año. El Toluca que arrancó su periodo de vacaciones el pasado lunes, reportará el trabajo de la pretemporada el 14 de junio y conforme avanza las semanas, se podrían ir conociendo las bajas, así como los flamantes refuerzos con los que Hernán Cristante volverá a dar pelea, no solo para estar en el guía, sino también para alejarse de la tabla de conscientes donde ya está metido de lleno. La directiva del cuadro rojo y la dirección deportiva encabezada por Antonio Nelson, responsable de determinar qué jugadores son las que encajarían en el proyecto, que se echó a andar con el regreso de Cristante hace 6 meses, por el momento de la prioridad sería retener a Rubén Zambosa, el capitán podrá tener continuidad si hay una oferta y un proyecto interesante. Asimismo otros tantos ya no entran en planes tales como Enrique Triberio, Gastón Sauro, Pablo López y Joan Plata, jugadores extranjeros que de poco a poco se van despidiendo del club. De estos foráneos solo Treviño tuvo actividad regular en el Guardianes 2021, aunque en su tercera vuelta al club no tuvo el rendimiento esperado, pese a ser de los hombres de recambio habitual para los Diablos Rojos de Toluca. La continuidad de Raúl López, Alfredo Saldívar, Antonio Ríos y los regresos de Felipe Pardo y Javier Güemes son temas de análisis en el Deportivo Toluca y habrá humo blanco a la brevedad. Ian González, ex atlético de San Luis, apunta para ser el principal fichaje y desde hace semanas se habló de su traspaso al cuadro mexiquense, por lo que solo se espera el anuncio oficial. En la mesa también estaría la posibilidad de una negociación por Michel Estrada si es que se mantiene el interés de Boca Juniors por el ecuatoriano y esta convence a los directivos escarlatas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.